Hola chicos, hoy vamos a hablar del escinco de fuego. Bienvenidos al vídeo de hoy. Hoy vamos a hablar del Riopa Fernandi, el escinco de fuego, uno de los animales top en el tema de terrarios. Como vais a poder ver es un animal espectacular. Es un escinco, los escincos son de la familia de los lagartos, que tienen las patitas muy cortitas y un cuerpo bastante diseñado para meterse por dentro de la hojarasca y similar. Entonces ya sabéis que van a vivir por la zona del suelo, bien asociados a todo lo que sería el sustrato. Son animales bastante resistentes, de buen apetito, muy buenos a la hora de aguantar el tema de las enfermedades y demás, no suelen dar ningún problema. Y estamos hablando de un animalito que no llega a un tamaño muy grande. Un adulto, adulto, unos 18 o 20 centímetros de cuerpo, dependerá de localidades. Los Riopa Fernandi, depende de donde los recojan en África, son originarios de África. Vais a encontrarlos en Camerún, Nigeria, Ghana y algunos países más de lo que sería la zona ecuatorial de África, siempre asociados a zonas selváticas. Van a vivir en el sustrato, pero van a vivir siempre en zonas selváticas. Depende de donde sean, hay algunas localidades, hay algunos países donde crecen más. Me imagino que con el paso del tiempo acabarán descubriendo que son especies distintas. Porque, o no, a lo mejor son localidades. A lo mejor los Riopa Fernandi de Nigeria son el doble de grandes que los de Ghana. No lo sé, no recuerdo el tamaño de las localidades, pero que sepáis que algunos llegan un poquito más de tamaño que otro. Los más grandes que yo he visto, en torno a los 25-30 centímetros de cuerpo, pero no es lo normal. Lo normal es que tengáis un animalito entre los 15-20 centímetros de cuerpo, una cola de un tamaño no llega a ser o muy parecido al tamaño del cuerpo. Este ejemplar en concreto os voy a enseñar para que veáis lo que sería una cola regenerada. Los que no tienen la cola regenerada es una cola menos ancha al principio y más larga hasta el final. Y luego lo que caracteriza este animal son los colores. Tienen unos colores espectaculares, una mezcla de rojos, naranjas, verdosos, pardos, negro contrastado. Es un animal muy bonito. Tienen un apetito súper voraz. Los vais a poder alimentar siempre con insectos a rabiar. O sea, es que no tienen ningún problema. Son muy buenos cazadores. Son de los pocos reptiles que os diría que si soltáis 4 o 5 grillos dentro del terrario no hay ningún problema porque los van a cazar. Y si les supone alguna molestia a alguno de los grillos, tienen un comportamiento que es el de enterrarse. Los riopas, los cincos de fuego, tienen una cosa que tenéis que saber. Estos animales, los primeros días, pueden decidir no salir a que les veamos. Pueden tener un carácter más tímido y quedarse debajo del sustrato. En cuanto se les pase, saldrán. De hecho, son animales que les gusta asolarse. Luz 5.0 sería lo ideal. Necesitan ultravioleta. Como son animales de comportamiento principalmente diurno, van a necesitar el aporte de ultravioleta. Cuando vayan a asolarse, seguro que los vamos a ver tomando el sol. Luego también a vosotros se acostumbrarán y acabarán saliendo cada vez que os vean porque saben que van a comer algo de alimento y similar. Grillo, tenebrio, bláptica, runer, langosta, zofoba, gusano de la miel, lo que le tiréis. O sea, son muy voraces, comen de todo. Pero sí, os recomiendo que una vez a la semana les deis un suplemento de calcio. Y otra vez a la semana o el mismo día también hagáis un multivitamínico. O alimentáis bien a vuestro alimento vivo para dárselo luego a ellos o bien directamente les metemos el suplemento. Como os decía, es un animal precioso. Tiene una cabeza muy bonita, tiene unos colores muy bonitos, un comportamiento bastante activo cuando están dentro del terrario. Y luego, la mayoría de ejemplares no suelen ser criados. La mayoría de animales vienen de captura, vienen del país de origen, con lo cual suelen tener un comportamiento bastante esquivo. A la larga, es muy fácil que acaben comiendo de la mano, sobre todo, empezar con la pinza. Si empezáis dándoles de comer con la pinza, enseguida reconocerán la pinza como el aporte de comida y poco a poco os comerán de la mano. El llegar a tocarlos y manipularlos dependerá un poquito de cada ejemplar. No es tan sencillo, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Como os decía, terrario. Como no es un animal excesivamente grande, en terrario es de unos 60 centímetros de largo, en horizontal, no hace falta que ganemos en altura, con decoración de tipo tropical, con bastante sustrato, tipo fibra de coco, sphagnum, turba, hoja seca, hojarasca, restos de corteza y similar, le podéis cubrir todo el fondo y luego si queréis decorar con alguna cosita más, le podéis meter más troncos, alguna planta, alguna piedrecita o similar, también os lo agradecerán. Siempre necesitan un cacharrito de agua y el sustrato siempre tiene que estar húmedo. Nunca mojado, pero siempre tiene que estar húmedo. El tema de la temperatura y similar, animales tropicales, con lo cual zona caliente, en torno a los 28-32 grados y una zona fría que bajen unos 3-4 grados. Puedes tener una bajada nocturna que estén a gusto, en torno a los 26-27 grados, van a estar a gusto por la noche y poco más que hablar de ellos, para disfrutarlos dentro del terrario, un animal espectacular. Voy a intentar manipularlo para que lo veáis un poquito mejor, aún a riesgo de, como os decía, como es un animal que viene de origen, el comportamiento normalmente será muy nervioso. Ahora veremos qué tal se comporta. Vamos a intentarlo. Esto sería un S5 de fuego. El comportamiento, pues bastante nervioso, pero bueno, es precioso. Tiene unas coloraciones súper llamativas, por eso le llaman de fuego, porque todo lo que sería el cuerpo viene como bandeado en llamas y la cabecita y todo va muy contrastada. Esto en principio debería de ser una hembra. Machos y hembras. La principal diferencia suele ser el tamaño. Los machos tienen como una cabeza más prominente y más marcada y esta cabecita es algo más estrechita de lo normal y es un poquito más estilizado el animal. Como curiosidad, paren las crías vivas. Se hacen el apareamiento y todo, las hembras incuban los huevos dentro de ellas y nacen ya directamente las crías formadas y corriendo por ahí. Pues nada, nos despedimos de vosotros. Esperemos que os haya gustado mucho el S5 de fuego. Así que, opa, opa, me gusta mi riopa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!